¡Hola! ¡Para ayuda, para ayuda! ¡Prepárense la garganta que vamos a cantar! ¡SINGHCULKA HAMIDAN! ¡WOW! ¡Papá! 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 ¡Papá en español! ¡Papá en español! ¡Jungleaños feliz! ¡Jungleaños feliz! ¡Te deseamos Adiós! Tú puedes, vamos Despacito, despacito Otro, dos Tres No vale, casi, casi Otra vez Costumbre Costumbre Poquito, poquito, chiquito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito 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 ¡Muchas palabras! A ver sus palabras A ver sus palabras Palabras Discurso ¿En coreano? No, en español Microphone ¿Puede? 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 ¡Puede! Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.